El cuento que leeremos hoy se llama Así te quiero, firmado mamá. Es un cuento de Gabriela Kesselman, con ilustraciones de Lucía Serrano. Son unas ilustraciones chulísimas, muy bonitas. Mirad, todo esto son diferentes mamás. ¿Veis? Unas rubias, morenas, otras son de color. Porque mamás hay de todo tipo. De la editorial SM. Te echo de menos cuando no estás. ¿Veis? La mamá está echando mucho de menos a su pequeño. Y el pequeñajo está corriendo rodeado de hojas. Porque las mamás, cuando no estamos, nos echan mucho de menos. Te consuelo siempre que el mundo te lastima. ¿Veis? El niño se ha caído en la bici. Pero su mamá, con esas tiritas mágicas que lo curan todo, está curando la bici. Y también está curando a su hijo. Porque las mamás, no sé cómo lo hacen, pero siempre curan todo. Estoy cerca cada vez que intentas ir a la luna. La pobre mamá está sujetando el columpio porque su hijo se da tan fuerte que se va a ir al espacio. Es verdad, mamá siempre nos cuida, ¿verdad chicos? Siempre está preocupada de lo que nos pasa y intentan protegernos. Te aplaudo cuando haces algo increíble. ¡Mirad! ¡Menudo pastel más rico! Aunque haya dejado la cocina patas arriba, su intención era muy buena. Hacer un pastel para mamá. Te comprendo cuando no me entiendes. Mirad, la mamá se está quitando los pelillos. Y entonces el niño no entiende nada. Dice, ¿pero qué está haciendo mi mamá? Es verdad, a veces no entendemos a las mamás. Pero ellas nos comprenden. Trato de darte todos los sabores. Las mamás intentan alimentarnos lo mejor posible. Con frutas, verduras, a veces hay brócoli, a veces hay pescado. Todo está bueno y es bueno para nosotros. Aunque a nosotros a veces no nos guste tanto. Permanezco en silencio cuando no quieres hablar conmigo. Uy, pues es verdad. A veces nos enfadamos con mamá. Pero mamá siempre está ahí para cuando nosotros la necesitamos. Siempre. Una vez que ya nos hayamos desenfadado, mamá siempre está. Te escucho cuando quieres decirme algo. Siempre es verdad. Mirad, aún estando en un atasco lleno de coches pitando. Mamá nos escucha. Te veo siempre guapo. Uy, aunque intentes hacer el monstruo. ¿Por qué será que las mamás siempre nos ven guapos? Es verdad. Para ellas somos los mejores y más guapos del mundo. Te busco cuando ni tú sabes dónde te encuentras. Cuántas veces habrá jugado mamá con nosotros al escondite, ¿verdad? Pero siempre nos encuentra. No sé cómo lo hace, pero siempre nos encuentra. Te calmo cuando te asustas. Ay, mirad, está más asustada la mamá que el niño. Pero ella siempre nos calma. Las mamás nos calman y nos dicen palabras que siempre son reconfortantes. Te protejo cuando te sientes muy pequeñín. También es verdad. Uy, mirad qué tiburón más grande. Es enorme. Y hay un montón de peces de colores. Sostengo tu mano cuando te duele el alma. Uy, pues es verdad. Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que se nos ha perdido algo y no podemos soportarlo y nos sentimos fatal porque lo hemos perdido y mamá nos consuela. Te acompaño para que no estés solo. Y cuántas veces también mamá se habrá sentado con nosotros en la cama, ¿verdad? O nos ha dado la mano. Pues un montón, seguro. Porque mamá siempre está ahí. Y con ella no tenemos miedo. Se nos pasan todos los males. Te doy impulso cuando la vida te frena. Uy, cuántas cosas habremos hecho porque mamá nos ha dado ese impulso que nos faltaba para poder hacerlas. Te salvo si estás a punto de caer. Uy, son supermujeres. ¿Por qué las mamás nos cogen justo cuando nos vamos a caer al suelo? Es verdad. Tienen un poder. Son como superman. Ellas notan que nos vamos a caer y nos cogen al vuelo. ¿No os ha pasado? Te ofrezco mi corazón cuando el tuyo está roto. Muchas veces nos romperán el corazón. Pero mamá siempre nos dará un pedacito del suyo para que se cure. Y se curará, creedme. Se curará. Así te quiero y así te querré siempre. Claro que sí. Así de grande. Muy grande. Poniendo los brazos muy, muy, muy abiertos. Así nos quieren nuestras mamás. Mucho, muchísimo. Porque sois parte de ellas. De las mamás y de todas aquellas personas que hacen el papel de madre. Como siempre digo, no tiene por qué ser una mamá. Porque esa figura puede ser de un abuelo, de una abuela, de un tío, una tía. Puede ser también una hermana. Hay muchas personas que pueden hacer la figura materna. Y nos van a querer pase lo que pase. Si, pase lo que pase, nos van a querer muchísimo. Las mamás nos quieren. Y así estamos todos de contentos. Este cuento tan bonito quiero dedicárselo a todas las mamás del mundo. Y a todas aquellas personas que hacen de figura materna. Que no necesariamente tiene que ser una mamá. Así que este beso y este cuento es para todas vosotras. ¡Feliz día de la madre! Tenéis que dar muchos besitos, muchos besitos a vuestras mamás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. ¡Un besito! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina